¡Suscríbete al canal! Ya se sentís bien Que vuelva la noche ¡Que vuelva la noche! ¡ OWLOS DE ESTE JESUS! ¡¡ alpha, inversión! ¡¡¡¡ alpha, la mente! ¡¡¡ como vean la mente! ¡¡ ¡¡¡bien! ¡¡¡¡¡bien!! ¡¡¡¡bien!! ¡¡¡¡bien!! ¡¡¡bien!! ¡¡¡bien!! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡That's terrible! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Sí, lo tengo controlado! ¡Sí, ya lo conozco! ¡Sí, ya la conozco! Si no me has mintido una cosa, lo tengo! Te me has gustado! ¡Mi piso, mi piso! Que, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, qué, qué! ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Ah, qué. ¡Ah, qué, qué! ¡Ah, qué, qué. ¡Ah, qué, qué! ¡Ah, qué, qué! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.